De repente vemos la liebre y hace pase. Miramos la liebre y de repente hacen los gocados. ¡Pum, pum! Y aquí ha sonado hecho ¡Pum! ¡Y hostia! ¿No lo has pillado de... De respirón la debió dar en el pulmón? Y rabo. Si no, si no lo hemos visto, ¿qué coño voy a frenar? No, 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 y eso. Ya, la velocidad que va el galgo te tira por los aires, macho. Un metro más adelante y... No, un metro, medio metro. De metro. Medio metro y mete la cabeza directamente. Esa es la señal de que te compres un carro. Bueno, Mariano, ¿qué pasa? ¿Que no te haces con las ruedas estas? ¿Que siempre pierdes aire o qué? Ha cogido, ¿no? Tú sí que pierdes aire. Mejor aire que no aceite. A ver, sonríe, Gigi. ¡Ay, ay! Con el diente, con el diente. Sí, señor, los dientes. ¡Ay, ay, ay! Diente, diente, que lo que me gusta. Diente, diente. Sí, señor, qué bonito. ¿Y esto qué? ¿Cuándo tira para arriba? Esto tira para arriba. Estar esperando a Mariano que vaya a subirlo. Mariano, vete aquí replanteando. Mariano, no se te cae los cascotes. No tira para arriba esto. La obra esta no tira. Ni grúa ni hostia. Bueno, o sea, aquí hay... Madre mía. Los abrojos, los abrojos, Mariano. Los abrojos. Los abrojos. ¡Aparcado! Casa Rubelos. Y el e-mail. Vamos, vamos a mover ahí el bigote. Entonces, ¿qué no vamos a poner ni las letritas en azul ni nada del traje o qué? De verdad. Todo el mundo quejándose que si los pollitos y al final... Al final, pollito. Al final, gano. Gano yo. De abejorro. Medio metro más adelante y llevo la cabeza del ralgo entre la hoquilla. Y la espallera mayor... ¡Ah, el turrón! Sí, qué pelazo el traje. Chita, anda, a ver. Sácate... Mira qué curro. Fíjate que cojo el casco que está sudaico. Mira. Mira qué currete. Vamos a Jalvega. Viene la espallera mayor. Vamos, Carlito. Vamos ahí, Madri. Qué bien, el angelito. El angelito del grupo. El soporte que me lleva. El soporte. No, es que la llevo la cámara donde su cuñao le boda. Y la pantalilla. ¡No, madre mía, de verdad! ¡Anda, anda! Me entregaron ahí un poquito. ¡Vamos, Gigi! ¡Grábalé, grábalé! ¡Ahora, darte la vuelta, darte la vuelta! ¡Vamos, el famel, famel! Mira, 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 mira el perrete. ¡Marealos! Estaba camuflado ahí, ¿eh? Espacio un Yeti, espacio un Yeti. ¡Espacio un Yeti! ¡Madre mía, qué va a ver! ¡Vamos, los represented. ¡Habalos! ¡Vamos, Righti! ¡Vamos, los expángulos! ¡Aquí se ve lo cuerpo! ¡Cábrate! ¡Sí! ¡Aquí se ve lo pecedo... ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Movilete! 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 ¡Está bueno el movilete! ¡Unas palabras! ¡A ver! ¡A ver la boca! ¡Joder! ¡Quitando el Sevilla que también jugó! ¡Unas palabritas! ¡Carlos! ¡Aquí estamos! ¡Lo mejor! ¡La excusa de la ruta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Píntala ese! ¡No! ¡Pero es que eso no es! ¡Eso no es amarillo flúor! ¡Eso es verde! ¡No! ¡Ese verde lo ve! ¡No está la ruta en el bolso! ¡Ahí tienes estirando al Jorge! ¡Ah! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Se me olvidaba! ¡Viene de coger aceitunas! ¡Eh! ¡De coger aceitunas! ¡Un trapo de... ¡Eso de Jaluegal! ¡El trapo de Jaluegal! ¡Anda pelate! ¡Que pareces un gitano! ¡Pelate gitano! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre las pasaderas! ¡Abre las pasaderas! ¡Abre las pasaderas! ¡Abre la boca! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo sangra! ¡La tapita! ¡La tapita! ¡No! ¡Si no lo pone hoy bien! ¡Pero escucha el acuario para no engordar! ¡El acuario! ¡Yo acuario! ¡Mira niño! ¡Lástima cincuenta kilómetros para ahora esto! ¡Eh! ¡Pero Pablo! ¡Anda! ¡Deja de molestar ya por la cámara! ¡Jaja! ¡Deja de tu culo ya! ¡Ostias! ¡No nos coméis! ¡No nos coméis Mariano Pitorra!